Ahora está el peine ahí en blanco, y mira como salen los piojos. Se pasa llenando el peine. Miren que esto es la deuda. ¿Cómo salen los piojos? Ni que fuera parece caspa la weá. Están todos vivos, si se mueven Oh, la cago Ya te voy a usar el líquido Para que Sala